...presos, varias personas están quedando ahí en ese lugar, es decir, en una cárcel, porque están siendo acusadas por narcotráfico. Así nos informa desde San Pedro Sula nuestra compañera Tania Elwin. Adelante, Tania. Buenas noches. Así es, gracias, compañeros de Estudios Principales. Me encuentro en este momento con el licenciado Ruy Gabriel Barahona, vocero del Palacio de Justicia, y es que los jueces han decretado lo que es detención judicial para supuestos narcotraficantes, licenciado. Así es, los dos capturados en el sector de Pata de Gallina del municipio de Santa Rita, Lloro, fueron remitidos al juzgado de letras penal con competencia nacional en materia penal. Se ha desarrollado la audiencia de declaración de imputado en relación a que se les sigue, se les persigue legalmente, porque en un cabezal y en el pulgón se encontró un compartimiento falso, se les detectaron 20 kilos de cocaína y más de 65 mil dólares. Es así que el juez de letras penal con jurisdicción nacional ha impuesto la medida cautelar de la detención judicial por el término de ley a los dos implicados, Elmer Antonio García Menéndez y Osman Yair Santos Avilés, a quienes se les considera responsables de los delitos de tráfico de drogas agravado y lavado de activos en perjuicio de la salud pública y la economía del estado de Honduras. Bueno, de ser declarados culpables en las siguientes audiencias, ¿hasta cuántos años les podrían acarrear? Bueno, recuerde que son de los delitos más graves. Estamos hablando que el lavado de activos, una pena de 10 años o más de prisión, igual el delito de tráfico de drogas agravado y pudiéramos hablar que estaría entre unos 20 a 30 años de prisión. Recuerde que ellos son inocentes, hasta tanto no reconozcan propiamente su accionar con un procedimiento abreviado o que sean vencidos en un juicio oral y público. La audiencia inicial en esta causa se fijó para el próximo lunes a las 9.30 de la mañana, lunes 19 de septiembre, que es donde el ente fiscal y la defensa de los imputados deben de aportar las pruebas pertinentes para establecer si su juicio va a continuar bajo el régimen penitenciario o si van a ser liberados. ¿A qué centro penitenciario fueron enviados? En este periodo del término de ley han sido remitidos al centro penitenciario del Progreso. Recuerde que esto es por la imposibilidad de aplicar una medida distinta, o sea, no cabe una medida diferente a la detención judicial, más que el término de ley, la aplicación de la medida cautelar de la detención judicial. Muchísimas gracias, licenciado Ruy Gabriel Barahona, dándonos detalles sobre estas dos personas que fueron capturadas ayer exactamente en el sector de pata de gallina en el municipio de Santa Rita Lloro, a los cuales se les encontró varios paquetes de supuesta cocaína y una gran cantidad de dinero en efectivo. Dinero, pues, según se ha señalado, serían dólares. Más de sesenta y cinco mil dólares se les incautó a estas dos personas. Con esta información, retornamos a Estudios Principales. Gracias, Tania, por su reporte desde San Pedro Sula. Y en otra noticia, en Desarrollo,